El Mazda CX-30 se ha convertido en un éxito inmediato para la firma japonesa en casi todo el mundo. En China, donde los vehículos eléctricos marcan el ritmo del mercado, la marca presentó una variante completamente eléctrica de su subcompacto, cuya conversión se llevó a cabo en colaboración con el fabricante chino Chang'an. A nivel diseño hay cambios muy ligeros. Las principales diferencias se encuentran en los bumper o parachoques y los estribos, donde se añadió una nueva pieza plástica en color plateado. Los pases de ruedas son más marcados y la altura respecto al piso se ha aumentado para colocar el paquete de baterías. Mazda no ha entrado en detalles sobre especificaciones, aunque medios chinos aseguran que emplea la misma configuración que el MX-30, es decir, un motor eléctrico de 143 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, alimentado por un paquete de baterías de 35.5 kWh, suficientes para recorrer hasta 400 kilómetros por carga, según homologaciones locales chinas, muy por encima de los 200 kilómetros que la marca reportó para el MX-30 en Europa. La producción del Mazda CX-30 EV eléctrico se llevará a cabo en China en colaboración con la firma Chang'an. No se ha dado información sobre su comercialización, pero sí que se trata de un modelo exclusivo para el mercado chino, sin intención de venderse en otras regiones del mundo, donde el MX-30 ocupará su lugar. ¿Y a ti qué te parece este nuevo Mazda CX-30 EV? ¿Crees que se pudiera convertir a futuro en un modelo global? Déjame tu comentario, y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete, de esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!